¡Aaaaaaah! 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 ¡Madridistas! El trofeo de la Champions ya está aquí en París para que todos los aficionados puedan venir a fotografiarse con ella aunque ya sabéis que lo que nosotros realmente queremos es verla mañana a las manos de los jugadores del Real Madrid. Y veo que además viene muy pero que muy bien preparado. ¿Qué es esto? Es que esto es el amuleto de la decimocuarta. O sea, este capote ya lleva cinco finales y cinco ganas. Vamos a por la 14. ¿Cuál crees que va a ser el resultado? 2-2 ganamos en penaltis. ¡2-2 ganamos en penaltis! Tú quieres extensión, ¿no? Así es. Con todas. ¡Madridistas! Me he venido hasta aquí, hasta la Phantom de París para preguntar a los aficionados desde dónde vienen. ¡De Murcia! ¡Vamos! ¡De Guatemala! ¡Zamora! ¡Zalagoza! ¡De Madrid! ¡A la Madrid! Estamos con Iker Casillas, uno de los héroes de mi infancia. Iker, un placer estar contigo hoy en las redes sociales del club. Cuéntanos cómo se vive un día de final. ¡Uff! Con muchos nervios. Con muchos nervios. Lo que intentas hacer es estar tranquilo, alejarte un poco de todo lo que sea el ruido, centrarte un poco más en el partido. Porque, aparte de la responsabilidad que tienes tú en el campo, luego tienes toda la que está aquí detrás. ¿Cuál creéis que va a ser el resultado del partido? 3-2. ¿3-2? 2-1, 2-1. ¿Estáis nerviosos? Muy nerviosos, muy nerviosos. Con ganas de que llegue la hora. ¡Hola a todos! Todos los madridistas, soy Roberto Carlos. Hoy es un día grande. Un día de final, después de una temporada increíble de este equipo que ha jugado a un nivel muy alto. Entonces, mandáis muchísimas energías positivas a nosotros aquí desde París. Y que sigamos haciendo siempre lo mejor que ha jugado de nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un no para los goleadores Karim Benzema Benzema Federico Valverde Vinicius Johnny Cross Militao sin duda Karim Benzema Benzema Valverde Vinicius Junior Ale, 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 ale Gran Madrid, ale, gran Madrid, ale Militao sin duda Cardinal Rivalde Junna Ale, 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 ale Primra Junna Valverde ¡Gracias! 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 ¡Detico! ¡Guau! ¡Weñárren! este momento. Ha sido una temporada increíble. Tenemos un espíritu especial en este equipo y estoy muy contento de ser parte de esta historia. Esto es para ustedes. He visto que Fede iba a tirar, que podría pasar el balón ahí. Y ahí estaba. Está escrito. Ya sabía que Bajo podría ir. Ir a los entrenamientos y estaba siempre ahí. Gracias, Vinny. Gracias. Era un partido difícil como cada final y para ti mucho trabajo también, ¿no? Sí, sí, la verdad que… Mejor portero del mundo. La verdad que es una locura así hacer tantas paradas. Creo que es mucho mérito todo el año que hemos hecho juntos con Yopis, con los porteros, siempre curando a tope. Y ahí a tope hasta el final. ¡Oh, cállate! ¡Cállate! David, ¿cómo está jugando con Tebow? Un premio. Vamos a ganar uno. ¡Ah, bien! ¡Un premio, un premio! ¡ega justina! ¡Est robertura. Ech, estaba jugando con Tebow? Sí, estaba jugando con Tebow. ¡Ah, es verdad que la playera de vida que debaba! ¿PPo? ¡Gracias! Tienes un montón de estos ahora, ¿no? Gracias a Dios, tengo cinco de estas y nada, muchas gracias. Quiero agradecer a la afición que ha estado siempre apoyándonos también todo el partido. La verdad que esto no tiene presión.